Hola que hacen amigos de YouTube, yo aquí haciendo este video y usted bien, este video, hola amigos, hoy les traigo un nuevo video en el cual les traigo un nuevo video Me llamo Don Imbécil, nuevo video y les traigo un nuevo video Wey, tengo problemas Hola que hacen amigos de YouTube, yo aquí haciendo este video y usted bien, este video, hola amigos, hoy les traigo un nuevo video en el cual les traigo un video de top 8 Sé que hace mucho tiempo que no traigo tops narrados y sé que siempre traigo top 5 pero en este caso son 8 De, el título es Lugares Malditos de la Ciudad de México Vale chicos, a mi como saben me llama mucho la atención esto de lo paranormal y todo eso Así que, encontré este artículo en internet y fue algo que me llamó la atención Así que, dije bueno, es cortito porque no traerlo al canal Así que bueno chicos, antes de empezar, quiero decir que esto no es para gente sensible Y, hay uno, aquí creo que es el número 3, en el podio, el tercero Al cual si quiero ir, visitar porque me queda cerca Y si ustedes apoyan este video, les traeré un vlog de ese lugar Pero bueno, comenzamos con el número 8 chicos Vamos con el 8 La bóveda del Banco de México Pensarás que no es nada terrorífico una bodeda en un banco Pero si lo piensas bien, no hay nada más terrorífico que la bóveda de un banco Y peor si es la de México Este lugar cuenta con una infraestructura tan costosa y segura Que varias personas han muerto en su interior al quedar atrapadas Pues aunque parezca una locura, este lugar cierra sus puertas justo a las 6 de la tarde Y no hay poder humano que las haga abrir hasta las 9 de la mañana del próximo día Aunque personal del lugar se ha percatado de estos terribles accidentes Se ha negado rotundamente a intentar abrir o romper las puertas por los enormes gastos que esto generaría Dejando que más de uno muera asfixiado en su interior El Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano Puede que no creas en fantasmas ni en demonios Y no te dé miedo esas cosas Pero si te va a dar miedo estar rodeado de personas que sabes que tienen las peores intenciones Los criminales más peligrosos del país están ahí Distintas organizaciones en defensa de los derechos humanos Han presentado numerosas quejas en contra de la prisión de máxima seguridad Ya que se encuentra en evidencia Que prueba que los reos de nuevo ingreso son violados por los custodios del mayor rango ¿Te atreverías a pasar aunque sea una sola noche en esta compañía? Residencia oficial Los Pinos ¿A quién no le daría miedo estar cerca de ahí? Imagínate que el nivel intelectual tan bajo de los políticos y de nuestro mandatario Es contagioso Terror puro dentro de estas paredes que nadie sabe cómo son El actual papa se negó a visitar la residencia del presidente Enrique Peña Nieto Ya que su postura es firme en contra de los gobiernos que están siendo reclamados por su pueblo Francisco ha señalado que no tomaría parte de ninguno de los lados Que simplemente se mantendría al margen Así como le ha estado haciendo en otros países que ya visitó Túnel en Teotihuacán Este túnel está bajo la pirámide de la serpiente emplumada En el complejo de Teotihuacán hasta el momento Han llegado a investigar hasta 18 metros de profundidad De ahí no han pasado Porque según los investigadores no tiene un fin cercano En las inscripciones de la pirámide se dice que es la entrada al inframundo La isla de las muñecas de Xochimilco Xochimilco está conformado por pequeñas islas o chinampas donde la gente se dedica a sembrar o a pescar En una de estas islas el señor Julián Santana se decidió a coleccionar todo tipo de muñecas Que según él usaba para espantar a los fantasmas Pues una niña acababa de morir ahogada El sobrino de Julián era quien lo auxiliaba en las ventas de producto Y un día su tío le dijo que había unas sirenas que se lo querían llevar Pero que le iba a cantar para que esto no pasara A los días el señor se encontró ahogado en el mismo lugar que la niña Dejó su casa llena de las más tétricas y terroríficas muñecas Y aquí es a donde yo quiero ir chicos ¿Qué opinan? Hospital Juárez de México Ubicado en la Ciudad de México Todos los enfermeros, médicos y personal En general dicen que los pasillos de este hospital están repletos de actividad paranormal Incluso los pacientes que pasan ahí las noches Alegan ver a una enfermera que no existe Incluso dicen que esta enfermera les da medicina Cuando en los registros de la enfermera oficial no existe ese dato En este hospital un fantasma te da medicina La carretera de Michoacán Casi a la altura de Paracho Michoacán Esta es una carretera que ha cobrado una gran cantidad de víctimas Se ha relatado que por la larga carretera se presenta una mujer Que apenas es visible por la luz del auto La noche es su guardia y nadie le ha visto el rostro Dicen que si ella se deja ver por ti eres su próxima víctima Cuando la ven ella se vuelve a aparecer en los siguientes metros Y es cuando el carro sale disparado hacia los matorrales Pocos han sobrevivido a esta carretera de noche Casa de la tía Toña Una de las casas más viejas del bosque de Chapultepec Guarda una terrible tragedia La tía Toña era una mujer solitaria Y adinerada que se encargó de darle casa y comida a muchos niños de la calle Estos niños de malos modales hartaron a la tía Toña Y esta los asesinó a todos sin remordimiento Hoy en día hay quienes aseguran que todavía se escuchan los gritos de los niños Y los lamentos de la tía por las paredes de su casa Pasar una noche aquí puede ser la última de tu vida Pasarías una noche en la isla de las muñecas O en el hospital O con la tía Toña Bueno chicos hemos llegado al final Como les digo fue un video corto pero entretenido Así que nada chicos espero les haya gustado Recuerden comentar si les gustaría un vlog de la isla de las muñecas Que es el que me queda cerca Y tengo acceso para quedarme Bueno llegar, grabar, quedarme una noche en esa isla Que hay una cabañita Y así todo super hardcore Grabando y todo eso Ustedes comenten Sé que van a decir que sí Porque les gusta verme sufrir Les gusta el terror Pero bueno chicos Hasta aquí lo dejamos Recuerden visitar mis redes sociales Facebook, Twitter y la página de fans Que siempre les recomiendo Juano Gamer Fans Vale ahí síganlo Y ya disponible mi canal de Twitch Dorito-XD Así que nada chicos Espero les haya gustado Like, suscríbanse, comenten, compartan Un saludo Y nos vemos en el próximo video Chau chau